Yo no sé si tú te aborrecías Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Man, por aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Man, por aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' trabajo conmigo, lo pide Ahora dime que eres de tu casa Dime qué te pasa, estamos pidiendo Casi eso es cine El playboy no tiene dueño Déjate de eso, ya no sé cuál es tu espejo Salga de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño